Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal Uncomo Kids. En el vídeo de hoy vamos a abrir este juguete tan chuli de Play-Doh que se trata de un juguete de Mickey Mouse. Mirad que chuli. En esta caja vamos a encontrar diferentes moldes para poder hacer las figuras de Mickey. Mirad que chuli. Tenemos moldes de diferentes colores y de diferentes formas. Vamos a darle la vuelta. Mirad, ¿habéis visto? Tenemos estos moldes de aquí, tenemos también un pie de Mickey, un pie de Minnie y tenemos también pues un rodillo, diferentes moldes de aquí, un cortador y muchísimas cosas para trabajar la plastilina Play-Doh. ¿Qué queréis que lo abramos? Pues venga que yo me muero de ganas por abrir este juego de Mickey. Vamos a abrirlo. A ver, a ver. ¿Qué es lo que hay aquí dentro? Vamos a abrirlo. ¡Guau! Mirad, tenemos estos tres botes de plastilina Play-Doh, el azul, el amarillo y el rojo. Y además aquí tenemos todas las herramientas que las vamos a ir sacando para que las veáis mejor. Aquí tenemos un rodillo. ¿Veis? Es la mano de Mickey y con esto de aquí podemos hacer un montón de formas. La mano, ¿habéis visto? ¡Qué chuli! Es un rodillo. ¿Qué más tenemos? Tenemos también un pie y es el pie de Minnie. Mirad, es su zapato. Y con esto también podemos hacer estampar estas formas de aquí. Tenemos una mariposa y unos corazones. ¡Ay, no, no es una mariposa! Es el lacito de Minnie. ¡Sí, sí, es su lacito! ¡Qué chuli! También tenemos lo mismo pero de Mickey. Es decir, tenemos su zapato. Mirad, aquí está. ¿Veis? Y podemos estampar estos topitos y la silueta de Mickey. Y más cosas. Aquí tenemos este cortador. ¡Qué chuli! ¿Habéis visto? Tiene forma ondulada. Y además detrás también tenemos otros moldes. ¡Genial! Y finalmente tenemos este de aquí, que es la mano de Mickey. Que la podemos abrir. ¡Guau! Y aquí encontramos también siluetas para hacer. ¡Jo! Voy a preparar todo esto porque me muero de ganas de empezar a trabajar la plastelina Play Doh y ver todas las formas que podemos conseguir. Voy a ordenarlo todo. Ya lo tenemos todo preparado para empezar. Venga, vamos a coger Play Doh de color rojo. Y vamos a sacarlo. Venga, ¿qué vamos a hacer con este Play Doh? Pues a ver, me apetece mucho estampar estas manos de aquí. Así que venga, vamos a estirarlo. Y ahora con el rodillo este de las manos vamos a hacer las formas. ¡Guau! ¡Qué chuli! Mirad, se quedan aquí marcadas. Y además se puede cortar por aquí. Vamos a volverlo a hacer con el rodillo. Y lo volvemos a marcar. ¡Genial! Aquí quedan marcadas. ¡Qué chuli! Venga, ¿qué más podemos hacer? Vamos a coger el color amarillo. Venga. Y vamos a hacer algunas de las figuras que vienen por aquí. Como por ejemplo, la silueta de Mickey. La vamos a estirar con un rodillo. Así. Y vamos a marcar la silueta. Chafamos. Y mirad, aquí nos queda la silueta de Mickey. ¡Qué chuli! Venga, vamos a hacer otra en color azul. Hacemos una bola. La chafamos con el rodillo. Y venga, la silueta de Mickey. ¡Qué chuli! ¡Guau! ¡Qué chuli! ¡Genial! Venga, ahora vamos a utilizar este de aquí, que es de Minnie, para hacer el lacito. Yo voy a utilizar el de color rojo. Y vamos a marcarlo aquí. A ver, a ver. Lo marcamos bien. Y lo despegamos. ¡Guau! ¡El lacito de Minnie! Y también podemos marcar algún corazón. Mirad, como aquí. Así. ¿Veis? También tenemos un corazón. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos utilizar estos moldes de aquí, para hacer la mano o para hacer la silueta. Así que yo voy a coger de color azul y voy a hacer un Mickey. Vamos a ponerlo aquí dentro y a chafar. Así. Apretamos bien. ¡Guau! Aquí nos sale Mickey. Y por el otro lado también. Por un lado y por el otro. ¡Genial! ¿Qué más podemos hacer? Pues también podemos hacer la mano. Así que venga, vamos a hacerla. Cogemos Play-Doh, lo ponemos en la mano. Estiramos bien. Y juntamos. Apretamos. ¡Yupi! Mirad, aquí tenemos la mano de Mickey. Que también la podemos sacar. ¡Guau! ¡Qué chuli nos ha quedado! Vamos a ponerla por aquí. La mano de Mickey. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos hacer? Pues mirad, nos falta todavía este cortador de aquí. Así que vamos a coger este de color rojo. Y venga. Vamos a estirarla. Y a cortarla. A ver cómo va este cortador. ¡Guau! Hace tiras onduladas. Mirad, amiguitos. Tiras onduladas. ¡Qué chulas! ¡Jolín! Me encanta este juguete de Play-Doh de Mickey. Se pueden hacer muchísimas, muchísimas cosas. Ya habéis visto. Estampaciones, podemos recortar, podemos hacerle figuras con el contorno. Podemos hacer de todo. Y a vosotros, amiguitos. ¿Os ha gustado este juego de Play-Doh de Mickey Mouse? Espero que sí. Ya sabéis. Si os ha gustado este vídeo, dadle un me gusta, compartidlo con quien vosotros queráis. Y suscribiros a nuestro canal, Aún Como Kids, porque seguiremos subiendo cada día vídeos súper divertidos para todos vosotros. Un besito enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.